Otro momento también de lo que se va a inaugurar esta ampliación y convocarlos, dándoles, como les decía, esta bienvenida al señor Intendente Municipal, Pablo Javier Zurro, a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, a los padres vecinos de este Jardín Maternal Agüita Clara, a los directivos, a los niños también, a todos, bienvenidos, y en esta sencilla ceremonia, este sencillo acto, con el que se va a proceder esta inauguración, vamos a recibir a las banderas de ceremonia portadas por los niños del Jardín. Les damos la bienvenida a las banderas entonces. Bien, con las banderas presentes entonces, vamos a continuar con la programación, y en este caso, los invitamos a entonar las estrapas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 La hermosa! ¡Gracias! 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 avanzado mucho en un sueño. Hace cinco años, cuando llegamos acá, había muchísimo por hacer y una de las prioridades era, por la matrícula, poder tener más chicos y agrandar el jardín. Y bueno, la verdad que era una utopía, había muchas cosas por hacer. Pero proyectando, hablando con la gente que había que hablar, con el acompañamiento de los padres y del personal, se llegó a esto que realmente hoy ya nos queda grande. A veces nos miramos y decimos esto es muy grande, caminamos mucho más. Pero es para los chicos, es para la población, es para ustedes. Y bueno, yo creo que en breve o cuando lo dispongan las autoridades, en este lugar donde están ustedes también va a haber un salón para que podamos hacer estos actos. O sea que es parte del sueño el que tenemos hoy culminado, pero vamos a seguir por más. Y realmente agradezco de corazón y muy emocionada a toda la gente que he conocido y que se ha acercado y que nos ha ayudado en este camino de estos cinco años. Y agradecer especialmente a las autoridades que siempre estuvieron con nosotros y bueno, y a los papás, por supuesto. Bueno, seguimos con el acto. Bueno, vamos a invitar al señor Intendente Municipal, Pablo Caber Sur, que nos va a decir unas palabras. Bueno, buenos días. Bueno, impresionante lo de Silvia porque a veces dice que ella reclama y tiene razón. Ya dijo que tenemos que hacer un Zoom. Está condicionando a lo que ella quiere, pero lo que ella quiere no es un capricho. Por eso yo la comprendo mucho. Aparte, le agradezco a ella y a todo el personal. No es un capricho porque no es para la casa. Es como cuando digo yo consigo obras pero no son para mi casa. Son obras para Pebojo. Lo que ella está pidiendo es una obra para el lugar donde ella trabaja, para el ámbito que ella se desarrolla y para que los chicos estén mejor. Así que bueno, yo no le digo inmediatamente porque también tenemos muchas salas y uno tiene que ir repartiendo los recursos. Pero bueno, lo ha pedido y lo vamos a ver, lo vamos a ver y yo creo que lo vamos a lograr porque como dijo ella y como digo normalmente, ella es una mujer que sueña y trabaja, y trabaja y sueña. Porque esto lo he dicho muchas veces. Para soñar también hay que trabajar. Porque hay muchos trasnochados que sueñan, que hablan por radio y que no hacen nada. Nosotros trabajamos y soñamos. Y los sueños se van realizando. Es clave también agradecer a la gente de obras, trae cara acá representando a Fanti y a toda la gente de obras porque también ellos ponen mucho esmero y a veces no se ve y a veces dice zurro, habla pero trae zurro. Hay un equipo de trabajo el cual hizo posible esto. Agradecer a la Secretaría de Desarrollo Humano que también se preocupa. Aunque a veces protesta, dice cómo nos reclaman en los jardines. Yo digo, deja que reclamen porque eso es decir que vamos avanzando. Y al personal, porque hay que estar todos los días con chicos, hay que estar conteniendo chicos y hay que estar tratándolos con el amor que nos tratan. Así que bueno, hemos hecho un conjunto de cosas que quiere decir que estamos muy bien. Así que bueno, te faltó Silvia reclamarme el alambre, que ya me había enterado que andás por el alambre. Vamos a ver el alambre, te faltó el zoom y me voy en un ratito porque si no me vas a seguir reclamando. Vamos a parar un poco. Bueno, la verdad que son los mejores momentos. Cuando uno comparte con la gente, miren lo que hay acá, estas preciosuras. Son los mejores momentos como intendente cuando uno puede disfrutar de lo que se va haciendo y lo que se va haciendo para la sociedad. Después lo demás son charlas de boliche o charlas de radio. Capaz que ahora están hablando y en este momento me están criticando y bueno, que sigan. Ahora, yo les digo algunas cosas a los que no me critican. El día que me muera yo, se mueren ellos porque se van a aburrir. Bueno, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar de esto. Así que Silvia, muchas gracias a vos y a todo tu personal. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a pedirle al intendente que se lleve un momento porque los chicos lo van a hacer entregar un regalo. Ah, bueno. Ah, muchísimas gracias. A la Secretaria de Desarrollo Humano, Alejandro Uriani, también a Silvia Velázquez, a Natalia Murgia, los invitamos a hacer el corte de cinta. Gracias. 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 Gracias.